Muy buenas gente, estamos de vuelta con el capítulo 2 de Rama y Medio, el remake, y ya vamos por el capítulo 6, así que tengo 4 capítulos para ver, para ponerme al día, he decidido verme esto hoy, ponerme al día con Rama y Medio, mañana pondré al día con otro, ya sé, como subo 2 vídeos al día, pues me da tiempo, así que voy a estar a Play y One Piece, lo tengo que empezar a ver ya, porque han hecho el parón de 6 meses, y yo no lo estoy continuando, así que me ponemos de rápido al día con los animes que tengo pendiente, que están en la emisión, y vamos a dar, me he puesto al día con Ari Fureta, con Dada, y con que más, y creo que de Hitler y Bochy me queda un capítulo, vamos a dar a Play, y a ver que tal, le doy aquí primero, porque después siempre para la grabación, y a ver que tal, y tengo que volver a hacer gameplays de algo, tío, porque tengo el canal olvidado, bueno, ¿tecele ya hace que nos subo algo? Ese, en el próximo video. ¡Me He he ido! Te pido. ¡Akane! ¡Pero, ¿qué? ¡Akane! 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 ¡No! 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 ¡Y a Ranma-kun! ¡Akane! ¡¿Qué haces?! ¡Se acercan a la luz y se han convertido en una mujer! ¿Akane? ¡Madre! ¡Qué bien se llevan! Es una, ¡no! ¡Suscríbete! ¡Nos somos unos ahora! ¡Venga normalmente! ¡Quina! ¡Y ahora tengo muchísima mujer para el río que es un maestro, ¡es un esposo! ¡Es un esposo! ¡Suscríbete! ¡¿Por qué estás de ahogado!? ¡Es un esposo que quiero elegir una mujer! ¡Suscríbete! ¡ Easy! ¡Y para mí! ¡Suscríbete! ¡Para agua! modo pando de verdad bien tiene que saber la ponencia ojo un gato que camina como camina Vuela, claro. Es verdad, nunca se ha visto al cuadro de rama sin pañuelos, ¿no? Es que yo he pegado un... Gracias. Quiero practicar. ¿Qué? Espera un poco, ¿no, Akane? Perdón. No sé. No sé. No sé. No sé. Como antoja, rama, mujer. Rama, mujer, te hace dudar de tu sexualidad, tío. Ya me voy a cagar encima. Antes de grabar estaba perfecto. Luego va a play y ya se mató el frío, tío. Yo creo que tengo energía esto. A grabar. Tío. Ramma, ¿tú? Hola, Akane. Tío. Tío. Hola Hola Ya está No he llegado ¿No ha estado mal? Sí No ha estado mal Mi profesor también Estuvo mucho tiempo Sí Pilla ¿En serio? No he llegado 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 Pero cuando me he irritado Yo estaba en el lugar ¿Qué? ¿No es un hombre? ¿Qué? ¿No era un hombre? ¿No era un hombre? Sí Yo... ¡Eso es un hombre! Esto me acuerdo Esto me acuerdo Esto me acuerdo Esto es lo antiguo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! Madre Me toca Patada o no Ay, ay Buen reparte, ¿no? Y Rambas 60 con Miruyasha Buah, es de la misma que la verdad, ¿no? Pues ya está, y ni se ha despeinado ¿Kuno? Ahí está Kuno ¿Es por qué? ¿Por qué, verdad? Está en su boluja ¿En su boluja? Kuno Tatyward Si no recuerdo que una se enamora de Ranma mujer y la hermana se enamora de Ranma hombre, va. Que no se conocía. ¿Dónde? Que sama. Hostia los dedos. Se quita la mochila, eh. Se va divertido. Con truenos y todos. Madre mía que épico. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Me encanta el zoologarmo. Esquiva. ¡El panda! Agua caliente. Está lloviendo, es verdad. ¡Ah! ¡Y reporte! ¡Cuidado! ¡Eso es verdad! ¡Eso! ¿ philosophizarlo, diga? ¡Vamos a caer! ¿Los ojos a eso? ¡Vamos a caer! ¿Soy monas al agua caliente estos, o qué? Estúpido. ¿Qué has querido llamar? ¿Uresiva? Me hace feliz que me lo vi. ¿Es un segundo clase de tiene, tanto en China? Yo te sé que la mayor, ¿só que tiene bien para el... Yo estoy convencido de tener igual dinero. Pero yo soy muy maldita. ¿Un beso de los ramos? ¿Nos somos amigos? El profesor dela. ¿Nos somos amigos? ¿Se te hagan un poco deation, ok? ¿Por qué se estáis con ese tipo, ¿Por qué? ¡No se te han perdido el maldito de tu culpas! ¡No, no, no. ¿Ah, no, no. ¿Cómo que iba a hacer esas comas? Ah ¿Se cuadra? Que sentido Ojo, se ha cambiado y todo ¿Quién es Superman? No se cae el agua ¿Entonces Kuno con uno Muy fuerte ¿Todo, du, 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 du? ¿Todo, du, du? ¡Ah, es para el freakin! Grita lo más fuerte. Ya está, cagamos. ¿Cómo se termina así? ¿Cómo usted? ¡Como buster! ¡Un atajo! Por la ventana. ¡Qué plata es! Se ha venido arriba ¡Hostia, la piscina! Cagamos Hostia, ¿qué haces, Ramba? ¿Qué te fichas? ¿Dónde está ahí? No, 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 no. ¡Esto es lo que haces! ¡Pero no, 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 no! ¡Pero no, 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 no! ¡Yes! Y vale. ¡Aaah,逃é! ¡Ningueve! ¡Sao-tome de marma está aquí! ¡Ningueve! ¡Sao-tome de marma está aquí! ¡No, no lo haces, no haces. Se encogió. Y en ese momento se enamoró. Esta fue una mujer. ¡No lo sabes! ¡Apagada de antónimo! ¡Corran! Wow, esta cosa. ¡Ay! ¡No vayas a presionar la mentira de tu cuerpo! ¡¡Oh! ¡No los hemejados! ¡Muchas cosas seguros de mi verdad! ¿Y? ¿Que pasa, Akone? ¿No estás en verdad? ¡No te he me basado! Vale! ¿Había de que me tal mes? ¡Pink, pink! ¿He? ¿Estas en serio? Pues, lo sé... ¿Qué es lo que te da falta, hermano? ¿Qué es lo que te da falta, hermano? ¡Kuno-senpai! ¡Kuno-senpai! ¡Kuno-senpai,勝負! ¡Oh! ¡Akane-kun! ¿Qué? ¡Kuno-senpai! ¡Nosotros no podemos conseguir勝負! ¡Kuno-senpai! ¡Kuno-senpai! ¡Kuno-senpai, suena! ¡Kuno-senpai! ¿Quién hace que irte a la paz? ¡Kuno-senpai, suena! ¡Kuno-senpai! 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 Me encanta cuando da la pelada, ponen esos aspectos tan coloridos. ¡Espetacular! Soy fan. ¡Ojo! ¡Y cae donde esta Ramba! ¡Pero nada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¿y aquí? ¿Oohh немного más? Last time no. Let's save,ing more. You're beforehand, no? I've never done one month. Around��� меся segrup worden, Tanunga. Y, por supuesto, es algo que me gustó. No me gustó. Es una cosa que no me gustó. No, 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 no. ¡Pueso! 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 ¡Maldito! ¡No! ¡Pueso! ¡Buenas gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Jajaja! ¡Hostia! ¿Una carta de desafío? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A 10 de la mañana, tío! ¡Qué pedido! ¡Ah! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡Pero que te salgas! ¡No hay nada que verlo! ¡No hay nada que verlo! ¿De qué trajes? ¡No hay nada que verlo! Lo que tengo Sin comentario ¿Pienes o qué? ¡DAM! ¡DAM! Se la ha ganado No puede ser Y el viento se lo llevo ¡No! ¡Ya! ¡DAM! 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 ¡DAM!